De regreso a nuestro estudio y ahora contamos con la presencia de Carlos Gómez y Dayana Garros porque nos van a hablar del bootcamp a beneficio de los niños de Valencia en Venezuela. Todo queda en familia. ¿Por qué dices eso? Porque creo que por aquí nos visita el hermano de mi querida Cristi Espinosa. Hola, bienvenido chicos y que bien tenerlos con buenas noticias para nuestro país. Cuéntenos de qué se trata esta propuesta. Pues nada, primero que nada gracias otra vez por tenernos acá. Feliz de que en esta ocasión no venga a hablar de mi trabajo, sino de una noble causa y una loable labor que está realizando principalmente Carlos Gómez, quien también lo presento como mi personal trainer y el que me está ayudando con los entrenamientos mientras he estado aquí en esta estadía por mi ciudad, Miami. Así que nada, tuve una iniciativa maravillosa de crear este movimiento genial donde queremos ser santas por un solo día y llevarle a tantos niños necesitados una sonrisita en este mes de sembrino. ¿Y cómo va a ser la dinámica Carlos? Pues fíjate, todos los domingos tenemos el bootcamp a las 9 de la mañana. Por eso estamos haciendo la invitación para que vayan y lleven sus regalitos. Vamos a entrenar después de recolectar todos los regalos. Vamos a entrenar, vamos a ejercitarnos, que es bien importante, más en estas fechas que ponemos a comer, es Navidad, la gente está, ¿sabes? Fuera de dieta y pues es bien rico e interesante. Es una excusa maravillosa, ¿no? No solamente pues el entrenar como lo hacemos cada domingo, sino, vuelvo y repito, pues contribuir con un país tan necesitado como es el nuestro en este momento y en una fecha tan importante y de unión y de comprensión y amor y paz y entrega, ¿no? ¿Y quiénes más van a estar? ¿Quiénes más van a estar? Pues ahora sí que la familia Telemundo. Pues juntamos, sí, con muchos apoyos, Carlos Adián, Karen Martínez, pues muchas celebridades. Grandes periodistas del canal de Telemundo que también pues entrenan en el gimnasio. Entrenan con nosotros en el gimnasio. Fitness Lover, 3 of 5. Con Jazz, con Jazz Money, con mucha gente que está ahí con nosotros. Gente importante que nos está apoyando con la causa, sin importar si son también venezolanos o no, simplemente son grandiosos seres humanos, profesionales, gente talentosa, exitosa y famosa también de la televisión. Así que están todos cordialmente invitados para que vayan, nos apoyen, van a compartir con su gente favorita de la pantalla. Además se van a poner guapos, se están sudando, botando calorías y contribuyendo con varias cosas al mismo tiempo. Claro, y contribuyendo con esta noble causa que está muy linda. Y sabes que también hay un detalle súper importante, es que estos juguetes van a ser llevados a Venezuela, a los niños de la Fundación El Caporal en Venezuela, pero además Carlos va a estar entregando los juguetes a los niños, él va a viajar. Yo personalmente, gracias al apoyo de mucha gente, me van a volar allá y voy a estar con todos los niños entregando los regalos. Porque mucha gente a veces desconfía y dice, estos regalos van a llegar a su destino. Entonces, qué bueno que tú mismo vas a hacer las donaciones y entonces uno como que confía más. Exactamente, seguro. Chicos, ya nos tenemos que despedir, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos en las redes sociales. No, gracias, bueno, Carlos J. Gómez y... Dayana Garros. Dayana Garros. Ahí estaremos entonces el domingo ayudando a nuestros venezolanos. Los esperamos. Claro que sí. Este programa fue presentado por... Armandeus, International Hair, Salón and Spa. NutriSnack. Enjoy sweets without sugar. Easy Car. Entras caminando y sales manejando. Until тем atw endlich keysprickens. Si. Y. Ahí está. Gracias.